El gran cambio de nuestro portón peruano Solamente la chica que enamora Celestina Zamora Que linda combinación El arpa, el requinto, los teclados El bajo electrónico, los timbalos y la batería Gracias A la promotora y producciones ZQ Garantía total Voz, juventud, estilo y dulzura Mis ojos tienen la culpa Por mirar un amor ajeno Tu mirada también culpable Por haberme correspondido Mis ojos tienen la culpa Por mirar un amor ajeno Tu mirada también culpable Por haberme correspondido Hoy me encuentro en las cantinas Embriagado por el hijo Fue tan fácil enamorarse Tan complicado de olvidarlo Hoy me encuentro en las cantinas Embriagado por el hijo Fue tan fácil enamorarse Tan complicado de olvidarlo El amor comienza con una mirada Se dice con una palabra Se siente con un beso Y se acaba con una lágrima Para aquellos amores Que un día sufrieron Una triste decepción Así como yo Para mi huancayo querido Aguja La Oroya Turín Cerro de Pasco Vamos Celestina Zamora Así me gusta verte alegre Sonriente Mis ojos tienen la culpa Por mirar un amor ajeno Tu mirada también culpable Por haberme correspondido Hoy me encuentro en las cantinas Hoy me encuentro en las cantinas Embriagado por el hijo Fue tan fácil enamorarse Que tan complicado de olvidarlo Hoy me encuentro en las cantinas Embriagado por el hijo Fue tan fácil enamorarse Que tan complicado de olvidarlo Al final que voy a ser Sola, solita Me quedaré Siempre pierdo en el amor Es la historia de mi vida Ahora Al final que voy a ser Sola, solita Me quedaré Siempre pierdo en el amor Es la historia de mi vida Es la historia de mi vida Amoroso Amoroso Contigo Celestina Zamora Porque tú Cada día me enamoras Porque será Porque será Yo enamorarte amoroso Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Salvador Vestre! ¡Marca! ¡Perú! Los chicos enamorados de swing Como tocas Gracias Juanuco Ancash La libertad Y todo el Perú ¡Facío! 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 A launting